Gracias por ver el video. La historia internacional nominado para el premio Nobel y uno de los norteamericanos más controvertidos de nuestro tiempo. En las semanas por venir serán analizadas aquí las series realizadas por Friedman. Los famosos e influyentes personajes aquí presentes, tanto hombres como mujeres, tendrán mucho que decir acerca de los puntos de vista de Friedman referente a la sociedad en que vivimos hoy, sus fallas y enfermedades. Se han realizado estas series basadas en los puntos de vista de Friedman en cuanto a nuestra sociedad y cómo la manejamos. Muchos están en desacuerdo con sus ideas y otros son extremadamente entusiastas admiradores de estas. De una manera u otra estoy muy ansioso de oír lo que Friedman está por decirnos. Libre para elegir. Desde el punto de vista. De Milton Friedman. Es una mañana preciosa en el área metropolitana de Nueva York. El poder del mercado. Los cielos están asoleados con un poco de nubosidad sobre el extremo oeste de Long Island, observándose algo de negrita. Anteriormente esto era un pantano cubierto de bosques. Los indios canars y que vivían aquí negociaron las 22 millas cuadradas de la empapada isla de Manhattan con los holandeses por géneros y chucherías por valor de 24 dólares. Los recién llegados fundaron una ciudad, Nueva Amsterdam, al borde de un continente vacío. En los años siguientes se convirtió en un imán para millones de personas de a través del Atlántico. Gente que era impulsada por el miedo y la pobreza. Que era atraída por la promesa de libertad y abundancia. Se dispersaron a través del continente y edificaron una nueva nación con su sudor, su esfuerzo y su visión de un futuro mejor. Por primera vez en sus vidas muchos eran verdaderamente libres para dedicarse a sus propios objetivos. Y esa libertad dio origen a las energías humanas que crearon los Estados Unidos. Para los inmigrantes que fueron saludados por esta estatua, América era verdaderamente una tierra de oportunidades. Se lanzaron a tierra con sus mejores ropas, ansiosos y ávidos, cargando sus pocas pertenencias. Eran pobres, pero todos tenían mucha esperanza. Cuando llegaron, encontraron, según ocurrió a mis padres, no una vida fácil, sino una vida muy dura. Pero muchos tenían amigos y parientes para ayudarles a comenzar. Para ayudarles a formar un hogar, obtener un trabajo y establecerse en el nuevo país. Existían muchas recompensas para el trabajo duro, empuje y capacidad. La vida era dura, pero las oportunidades eran reales. Existían pocos programas de auxilio gubernamental a que recurrir y nadie los esperaba. Pero también había pocas restricciones y ningún reglamento, ninguna licencia que conseguir, ningún permiso a obtener, ningún papeleo que los restringiera. En realidad encontraron un mercado libre y la mayoría de ellos florecieron aquí. Mucha gente todavía llega a los Estados Unidos impulsada por las mismas presiones y atraída por la misma promesa. Usted los puede encontrar en lugares como este. Es Chinatown, en Nueva York, uno de los centros de la industria de la ropa. Un lugar donde cientos de miles de recién llegados han probado la vida en el nuevo país por primera vez. La gente que vive y trabaja aquí es igual a los primeros colonizadores. Quieren mejorar su suerte y están dispuestos a trabajar duro para lograrlo. Aunque no he estado a menudo en fábricas similares a esta, la conozco muy bien. Porque esta es exactamente la misma clase de fábrica donde mi madre trabajó cuando llegó por primera vez a este país. A la edad de 14 años, hace casi 90. Y si no hubieran existido fábricas como esta en ese momento en que ella pudo comenzar a trabajar y ganar un poco de dinero, no habría podido venir y en caso que ya existiera, sería un ruso o un húngaro en vez de un americano. Por supuesto que ella no se quedó aquí por mucho tiempo, se quedó hasta que aprendió el idioma. Mientras desarrollaba algún sentimiento por el país y gradualmente pudo crearse a sí misma una vida mejor. Similarmente, la gente que está ahora son igual que mi madre, inmigrantes de un país distante. Vinieron aquí porque les gusta más y tienen mayores oportunidades. Un lugar como este da la oportunidad de empezar. No se van a quedar aquí por mucho tiempo ni para siempre. Al contrario, ellos y sus hijos se crearán una vida mejor a medida que aprovechen las oportunidades que les proporciona un mercado libre. La ironía es que este lugar viola muchos de los estándares que actualmente consideramos como el derecho de cada trabajador. Está mal ventilado, está atestado de gente y los trabajadores aceptan una tarifa inferior a la sindical. Viola cada regla del libro. Pero si fuera cerrado, ¿quién se beneficiaría? Ciertamente no la gente aquí. Su vida parece bastante dura comparada con la nuestra. Pero esto solamente porque nuestros padres o abuelos pasaron por esa etapa por nosotros. Nosotros podemos comenzar en un punto superior. El padre de Frank Bisali tenía 12 años cuando llegó solo a los Estados Unidos. Llegó de Sicilia. Eso ocurrió hace 53 años. Frank es un dentista exitoso con esposa y familia. Viven en Lexington, Massachusetts. Estupendo, una botella llena toda la garrafa. No existe duda en la mente de Frank lo que la libertad combinada con la oportunidad significó para su padre y luego para él. O lo que pensarían sus abuelos si pudieran ver cómo él vive ahora. Ellos no creerían lo que pueden ver. Que una persona puede emigrar de una pequeña isla y tener tanto éxito fuera de su país, ya que ellos estaban principalmente dedicados al campo, trabajando allí como labriegos. Mi padre vino acá, logró algún éxito, y luego trató de construir una estructura familiar. Todo lo que él hizo fue para su familia. Fue para una mejor vida para su familia. Y siempre puedo recordar que me decía lo que usted sabe. Lo principal en la vida es obtener una educación, llegar a ser un profesional. Joani, por favor, no comas eso con las manos. La familia Bisali, como todos nosotros que actualmente vivimos en los Estados Unidos, debe mucho al clima de libertad que heredamos de los fundadores de nuestro país. Un clima que concedió amplios límites a los pobres de otros países que vinieron aquí y fueron capaces de crear vidas mejores para ellos y sus niños. ¿Ustedes niñas van a querer esto? ¿Tú, Cris? Yo sé que no quieres la crema batida. Pero en los últimos 50 años, hemos estado despilfarrando esa herencia al permitir al gobierno que controle más y más nuestras vidas en vez de basarnos en nosotros mismos. Debemos redescubrir las viejas verdades que los inmigrantes conocían instintivamente, lo que es la libertad económica y el papel que juega para preservar la libertad personal. Por eso vine aquí, al mar del sur de la China. Es un lugar donde existe un experimento casi de laboratorio respecto a lo que ocurre cuando el gobierno se limita a sus propias funciones y da libertad a la gente para que trate de obtener sus propios objetivos. Si usted quiere ver cómo el mercado libre realmente trabaja, debe venir a este lugar. Hong Kong, un lugar que carece casi totalmente de recursos naturales. Casi lo único que se puede nombrar es un gran puerto, pero la ausencia de recursos naturales no ha impedido un rápido desarrollo económico. Barcos de todas las naciones vienen aquí a comerciar porque no existen derechos ni aranceles sobre las importaciones o sobre las exportaciones. El poder del mercado libre ha permitido al trabajador pueblo de Hong Kong transformar lo que una vez fue roca estéril en uno de los lugares más florecientes y exitosos de Asia. Aparte de su puerto, el único otro recurso importante de Hong Kong es la gente. Más de cuatro y medio millones de habitantes. Igual que América hace un siglo, Hong Kong en los últimos decenios ha sido un asilo para gente que buscaba la libertad para aprovechar sus capacidades al máximo. Muchos de ellos son refugiados de países que no permiten la libertad económica y política que se da por sentada en Hong Kong. A pesar de un rápido crecimiento de la población, a pesar de la falta de recursos naturales, el estándar de vida es uno de los más altos en toda el Asia. La gente trabaja duro, pero el éxito de Hong Kong no está basado en explotación de los trabajadores. Los salarios en Hong Kong se han cuadruplicado a partir de la guerra y esto es después de considerar la inflación. Los trabajadores son libres. Libres de trabajar las horas que deseen. Libres de cambiarse a otros trabajos si lo desean. El mercado les da esa elección. También determinan lo que fabriquen. Uno puede estar seguro que alguien, en algún lugar, está dispuesto a pagar por esos juguetes baratos de plástico o de otra forma simplemente no se fabricarían. La competencia de lugares tales como Corea del Sur y Taiwán ha hecho que los productos baratos sean menos rentables y por eso los hombres de negocios de Hong Kong se han estado adaptando. Han estado desarrollando productos más sofisticados y nueva tecnología que sea similar a cualquiera del oeste o del este y sus empleados han estado desarrollando nuevas habilidades. Hong Kong no se detiene jamás. Siempre hay algún negocio que hacer, alguna oportunidad que debe ser aprovechada. Por mucho tiempo ha sido un centro de turismo y el paraíso del comprador y actualmente es uno de los centros comerciales del este. Es la gente común de Hong Kong la que se beneficia de todo ese esfuerzo y empresas. Esta ciudad próspera, bullente, dinámica ha sido posible por el mercado libre. En realidad es el mercado más libre del mundo. El mercado libre permite a las personas ingresar a cualquier industria que quieran o comerciar con quien quiera, a comprar en el mercado más barato del mundo o a vender en el mercado más caro del mundo. Pero, lo más importante es que si fracasan deben soportar la pérdida. Si tienen éxito, obtienen el beneficio. Y esta atmósfera de incentivos es la que las ha inducido a trabajar, a adaptarse, a ahorrar, a producir un milagro. Este milagro no ha sido logrado por acción gubernativa, por alguien que está sentado en uno de esos altos edificios diciéndole a la gente lo que debe hacer. Ha sido logrado permitiendo que el mercado trabaje. Camine por cualquier calle de Hong Kong y verá las fuerzas impersonales del mercado en operación. El señor Chong fabrica contenedores de metal. Nadie se lo ha ordenado. Lo hace porque ha descubierto que le va mejor en esa forma que haciendo cualquier otra cosa. Pero si la demanda por los contenedores de metal disminuye o si alguien descubrió una forma más barata de hacerlos, el señor Chong pronto recibirá el mensaje. Unas pocas puertas más allá, la firma del señor Yu ha estado haciendo trajes de novia tradicionales de Cantón durante 40 años. Pero la demanda por estos trajes complicados está disminuyendo. La firma ya lo sabe y está buscando otro producto. El mercado dice a los productores no sólo lo que deben producir, sino en la forma en que deben producirlo, a través de una gama de precios, el costo de materiales, los salarios de los obreros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si estos obreros pueden ganar más haciendo otra cosa, el señor Chong rápidamente encontraría la forma de mecanizar su producto de marcos para cuadros. Dentro de esta tienda china de medicina se está desarrollando una transacción del mercado. La confianza del cliente en que esta prueba que parece dolorosa le ayudará no se basa en ningún certificado oficial de la capacidad del osteólogo. Viene de la experiencia propia o de sus amigos. A su vez, el médico lo trata no porque le haya sido ordenado, sino porque será pagado. La transacción es voluntaria. Y así, ambas partes deben esperar beneficiarse o de otra forma no tendría lugar. Créalo o no, este patio posterior es la entrada a una fábrica. Los obreros que aparecen aquí están entre algunos de los mejores pagados de Hong Kong. Hace calor, está húmedo y hay mucho ruido. Los obreros son altamente capacitados y por eso perciben salarios altos. Podrían convencer a su empleador que mejore las condiciones laborales ofreciendo trabajar por menos, pero prefieren aceptarlas, obtener los sueldos altos y gastarlos a su gusto. Esa es su elección. La mejor declaración conocida de los principios de un mercado libre, la clase de mercado libre que opera en Hong Kong, fue escrita al otro lado del mundo. Hace 200 años en Escocia, Adam Smith enseñó en la Universidad de Glasgow. Su brillante libro La riqueza de las naciones se basó en las conferencias que allí dictó. Los principios básicos del mercado libre, según Adam Smith, los enseñó a sus alumnos en esta universidad. en realidad son muy simples. Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. ¿Declaración notable? En absoluto. La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesitó una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito. Grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delineó las líneas negras, ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, que practica religiones diferentes, que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz, en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo por unos pocos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios. La operación impersonal de los precios que los juntó y logró que cooperaran para fabricar este lápiz. De modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial no sólo para promover la eficiencia del producto, sino aún más para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. Esta gente está viajando entre dos sociedades muy diferentes. Este es Lo Wu, el punto fronterizo oficial entre China y Hong Kong. Existe una cantidad considerable de tráfico en esta frontera. La gente la atraviesa con un poco de más libertad que anteriormente. Mucha gente de Hong Kong comercia en la China y el mercado ha ayudado a unir a los dos países más estrechamente. Pero las barreras entre ellos son aún muy reales. A este lado de la frontera la gente es libre no sólo en el mercado sino con respecto a toda su vida. Tienen libertad para hacer lo que quieran, para escribir lo que quieran, para actuar según les agrade. Esto no sucede allá. Por eso la gente de la China que no puede obtener permiso de salida llega a extremos peligrosos para escapar. Arriesgan sus vidas. Muchos pierden sus vidas pero eso no impide que otros lo sigan. Algunos son atraídos por el estándar de vida material más alto de Hong Kong pero aún más por el natural deseo humano de ser libres. La gente que obtiene permiso oficial para abandonar la China es muy afortunada. Podrán gozar de los beneficios de la libertad económica que encontrarán en Hong Kong. Pero lo que es más importante eso les hará una libertad más amplia. La libertad humana y política nunca ha existido y no puede existir sin una gran medida de libertad económica. Aquellos de entre nosotros que hemos tenido la suerte de haber nacido en una sociedad libre tendemos a tomar la libertad a considerarla como el estado natural de la humanidad. No lo es. Es una cosa singular y preciosa. La mayoría de la gente a través de la historia la mayoría de la gente actualmente ha vivido bajo condiciones de tiranía y miseria no de libertad y prosperidad. La demostración más clara de lo mucho que la gente aprecia la libertad es la forma en que votan con sus pies cuando no tienen otra forma de votar. Por supuesto que muchos de los que lleguen a Hong Kong terminarán bajo condiciones que la mayoría de nosotros en el oeste encontraríamos desastrosas. Hong Kong está muy lejos de la utopía. Tiene sus barrios bajos, su crimen, su gente desesperadamente pobre. Pero la gente es libre. Después de todo ese es el motivo por el cual muchos han venido aquí a pesar de tener que vivir en barcos vivienda que se filtran en uno de los numerosos pequeños puertos de Hong Kong aquí tienen libertad y oportunidad de progresar, de mejorar su suerte y muchos lo logran. Es cierto que existe una pobreza espantosa en Hong Kong pero la situación de la gente está mejorando. Están mucho mejor ahora que cuando recién llegaron atravesando la frontera con la China. y esa pobreza tan tremenda para nosotros porque estamos acostumbrados a estándares de vida mucho más altos no es pobreza en opinión de la mayoría de los pueblos del mundo. Es una pobreza a la cual aspiran un estado de cosas que desearían lograr. Existe una enorme cantidad de pobreza en todo el mundo. No existe sistema perfecto. No hay ningún sistema que vaya a eliminar completamente la pobreza en cualquier área. La cuestión es ¿qué sistema presenta mayores oportunidades? ¿Cuál es la mejor forma en que la gente pobre pueda mejorar sus vidas? Y a ese respecto la evidencia de la historia habla con una sola voz. No conozco ninguna excepción a la proposición que dice que mientras más libre sea el sistema mejor ha estado la gente pobre y común. Pregúntese ¿qué es lo que garantiza a estos obreros del vestuario en Hong Kong un buen sueldo? No a los altos estándares occidentales pero suficientemente alto para permitirles vivir mucho mejor que la mayoría de los pueblos del mundo. No es el gobierno o los sindicatos quienes lo logran. Estos trabajadores están bien porque existe competencia para sus trabajos y habilidades. Cuando un hombre de negocios tiene problemas un mercado amenaza con desaparecer o se presenta un nuevo competidor y hay dos cosas que se pueden hacer. Puede dirigirse al gobierno pidiendo un arancel o una cuota o alguna otra restricción a la competencia o puede ajustarse y adaptarse. En Hong Kong la primera opción está cerrada. Hong Kong depende demasiado del comercio exterior y el gobierno simplemente ha debido adoptar una política sana de no interferencia. Esto es duro para algunos individuos pero extremadamente sano para la sociedad en conjunto. Solo los hombres de negocios que pueden adaptarse que son flexibles y ajustables sobreviven y crean buenas oportunidades de empleo para el resto. La ausencia total de aranceles o cualquier otra restricción al comercio es uno de los principales motivos porque Hong Kong ha podido proporcionar un estándar de vida que crece rápidamente. Aún la China comunista reconoce el éxito de Hong Kong. Se ha instalado aquí y ahora acepta el símbolo universal del capitalismo. El banco de China el banco oficial de la China comunista es el mayor banco de Hong Kong. No hay duda que la China comunista reconoce el poder del mercado. En todo esto el gobierno de Hong Kong ha tenido un rol importante no solo por lo que ha hecho sino por lo que ha dejado de hacer. Ha asegurado que se cumpla con las leyes y los contratos. Ha proporcionado las condiciones para que pueda operar un mercado libre pero lo que es más importante no ha tratado de dirigir las actividades económicas de la colonia. Ningún funcionario gubernamental está diciendo a esta gente lo que debe hacer. Son libres de comprar a quien quieran a vender a quien quieran trabajar para quien quieran a veces parece el caos y así es pero por debajo está altamente organizado por las fuerzas impersonales de un mercado libre. Hay muy buenos huevos frescos pollo pollo con sus patas usted sabe de donde provienen estos huevos directamente del pollo no me haga preguntas y no le diré mentiras. Las fuerzas impersonales de una plaza libre operando aquí en los Estados Unidos. La clave son los precios los precios que la gente está dispuesta a pagar por los productos determina lo que se producirá. Los precios que deben pagar por las materias primas por los salarios de los obreros etcétera determinan la forma más barata de producir las cosas. Entre otras estos mismos precios los salarios de los obreros el interés sobre el capital etcétera determinan cuánto cada persona gasta en el mercado. es tentador tratar de separar esta función final de los precios de las otras dos. Pensar que en una forma u otra se pueden usar los precios para transmitir la información respecto a lo que debe ser producido y cómo debe ser producido sin usar estos precios para determinar lo que obtiene cada persona. En realidad la actividad del gobierno durante los últimos decenios ha estado dedicada casi exclusivamente a esto. Si lo que la gente obtiene no va a ser determinada por lo que produce y cómo lo produce y con cuánto éxito trabaja qué incentivo existe para que actúen de acuerdo con la información que es transmitida existe una sola alternativa la fuerza algunas personas que digan a otras lo que deben hacer. No se le pase a los precios vengan aquí llévan, llévan díganme, llévan queremos que aquí la trista sentamos aproximense aquí aproximen la palabra llévenlos 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 está más fresco por un dólar y medio adiós mire lo que tengo tomates verdaderamente buenos muy ricos venga pruebe uno uno de esos tomates no se arrepentirá usted come gratis aquí vamos no le cobramos almuerzo gratis pruebe estos ricos tomates pruébelos ya sea lo que voy a hacer el principio fundamental de una sociedad libre es la cooperación voluntaria el mercado económico comprando y vendiendo es un ejemplo pero la cooperación voluntaria es mucho más amplia que esto he aquí un ejemplo que a primera vista parece lo más lejano posible el idioma que hablamos las palabras que usamos la estructura compleja de nuestra gramática ninguna oficina gubernamental la diseñó se originó en la interacción voluntaria de gente que quería comunicarse entre sí o considere algunas de las grandes conquistas científicas de nuestra era como los descubrimientos de un Einstein o un Newton los inventos de Thomas Alva Edison o Alexander Graham Bell o considere aún las grandes actividades caritativas de Florence Nightingale o Andrew Carnegie esto no fue efectuado cumpliendo con las órdenes del gobierno fueron hechos por individuos que estaban interesados en lo que hacían desarrollaban sus propios intereses y cooperaban entre sí esta clase de cooperación voluntaria está tan asentada en la estructura de nuestra sociedad que tenemos que considerarla natural pero el total de nuestra civilización occidental es la consecuencia involuntaria de esta clase de cooperación voluntaria de gente que coopera entre sí para desarrollar sus propios intereses pero que al hacerlo edificó una gran sociedad en la biblioteca de la Universidad de Chicago están nuestros invitados que esperan la oportunidad de mostrarnos sus puntos de vista empecemos me pareció que estaba diciendo que la edad dorada de América cuando realmente era una tierra de oportunidades fue a fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX cuando no existían reglamentos, permisos o papeleo yo alegaría que el gobierno tuvo un rol decisivo en una enorme concesión a los ferrocarriles para crear una economía capitalista norteamericana en segundo lugar en esa edad dorada descubrirá que el gobierno intervenía constantemente en una forma muy característica usaba tropas contra los huelguistas la historia laboral norteamericana ha sido la lucha de clases más violenta y sangrienta del mundo y hasta 1932 el gobierno las leyes los tribunales la sociedad siempre estaban de parte de los negocios contra los trabajadores por consiguiente alegaría que tanto económicamente y en términos de reprimir los intentos de la gente para hacer valer sus derechos nuestro gobierno antes del aparecimiento del estado previsor en este país más o menos pertenecía a los negocios Milton Friedman Michael Harrington está viendo el agujero en la puerta del granero y no está mirando a dicha puerta resulta que durante todo ese periodo el gobierno en realidad intervenía de tiempo en tiempo y generalmente para hacer daño estoy de acuerdo con él que la intervención del gobierno principalmente no era buena en los aranceles por ejemplo por otra parte durante todo ese periodo los gastos gubernamentales los gastos federales los gastos del gobierno central nunca fueron superiores al 3% de la renta nacional eran triviales las concesiones de tierra a los ferrocarriles fueron un factor de menor importancia y yo no los apruebo no estoy diciendo que fueran buenos pero eran un factor muy insignificante hay que tener un sentido de las proporciones y esto se refiere a toda la discusión no soy un anarquista no propicio la eliminación del gobierno creo que necesitamos un gobierno pero un gobierno que establezca un marco y reglas bajo las cuales los individuos trabajando en pos de sus propios objetivos puedan trabajar juntos y cooperar entre sí y trabajen y cooperen pero no sólo el económico quiero llevarlo a esa teoría de que estábamos mejor menos regulados a fines del siglo XIX y comienzos del XX porque recuerde la analogía del taller donde se imponía un trabajo excesivo proviene de allí cuando no existía ningún intento de restringir las horas de trabajo o regular las condiciones laborales pues bien ¿acepa usted esta visión de ese periodo? creo que es necesario contrastar lo que ha ocurrido en el intertanto no veo cómo podamos hablar de eso sin compararlo con el periodo de interinato usted habló respecto al hecho de que durante los últimos 50 años hemos dilapidado parte de nuestra herencia de libertad y creo que durante los últimos 50 años hemos conseguido una mayor libertad casi durante la mitad de ese tiempo trabajé para una de las compañías industriales mayores del mundo la DuPont Company así pude involucrarme en el lanzamiento de nuevas empresas y llegué a conocer bien al sistema de libre empresa al cual respeto mucho pero durante ese periodo y especialmente durante los últimos años en que he estado más involucrado con el gobierno y asuntos ambientales me he convencido de que nuestra libertad mejoró cuando se permitió que la gente pudiera actuar libremente en el mercado libertad para votar con sus dólares en el mercado libertad para votar con sus boletas en el lugar de la votación y libertad para imponer algunas restricciones a los excesos del mercado especialmente cuando uno está preocupado de cosas tales como el impacto a largo plazo sobre nuestra salud de la contaminación de nuestro medio ambiente la introducción de materiales carcinógenos o la radiación de nuestra gente con productos nucleares ¿qué hay respecto a poner restricciones a los excesos del gobierno? ¿no se ha convertido eso en un problema cada vez más serio como puede ser que un gobierno del pueblo supuestamente haga cosas que una fracción muy grande de la población en realidad prefiere que no se hagan tales como cobrarles impuestos excesivos regirlos demasiado y sobre regularlos creo que nuevamente usted está mirando a un lado y no al otro aunque estoy de acuerdo en ver lo que sucedió en el intertanto estamos mejor que hace 50 años jamás lo negaría pero estamos parados sobre los hombros de la gente que vivió antes de nosotros y debemos observar lo mucho que lograron desde su punto de partida ese fue el periodo en que tuvimos el tremendo influjo de inmigrantes del exterior millones y millones y millones de ellos cuando abrimos un nuevo continente cuando teníamos logros Milton usted dice sin embargo que existe algún sentido en que preferiría volver a esas circunstancias donde no existía ninguna regulación del trabajo de la fábrica ningún horario ninguna limitación de horas trabajadas ¿quiere volver a eso o dice que era un escalón de donde estamos ahora? depende de lo que usted entienda por circunstancias no quiero tener que volver a usar un coche de caballos en vez de un automóvil pero prefiero volver a las clases de reglamentos gubernamentales o a la ausencia de reglamentos el mayor grado de libertad que se concedía a los individuos para desarrollar una u otra actividad que existía entonces en vez de lo que existe ahora creo que en realidad nuestros jefes industriales han sido arrastrados hacia el futuro gritando resistieron las leyes sobre el trabajo infantil resistieron la previsión social los sindicatos y ahora el movimiento ambiental una vez que el gobierno los forzó a prestarle atención por la votación de la gente en la cabina o lugar de votación entonces los jefes industriales los jefes comerciales prestaron atención a estas reglas y en la mayoría de los casos las han cumplido muy bien perdón Pablo Calvin díganos ¿es justo esa declaración? quizás los industriales tienen una visión más clara de la historia y sus expectativas el bien más precioso que poseemos es la libertad la manera más fácil de perder la libertad es caer bajo administración judicial y quiero decir administración económica porque un síndico es un dictador y hasta el punto que usamos los costos y gravámenes del gobierno que nos llevan en la dirección de nuevas deudas administración judicial final y luego las consecuencias políticas de la imposición del dictador político sobre la economía y el trabajo y los derechos de la vida del individuo quizás los industriales pueden ver más lejos respecto a las consecuencias de todo esto Harrington creo dos cosas una considerar la libertad positivamente creo que la gente mayor de 65 años en los Estados Unidos son más libres hoy día debido al servicio de asistencia médico social y no creo que la libertad para morirse por falta de medicina era algo muy bueno en segundo lugar con relación a los industriales creo que una de las cosas más sorprendentes de la historia norteamericana es que cuando Franklin Roosevelt estaba salvando al sistema de sí mismo los beneficiarios principales lo insultaban por ser un traidor a su clase en realidad fue la salvación de esa clase y creo por consiguiente que si ustedes observan nuestra historia encontrarán una tremenda miopía de parte de los industriales y descubrirán que los aumentos positivos en nuestra libertad lo que es bastante interesante no han venido de nuestros graduados de las universidades sino a menudo de la gente no de la mejor gente han venido de los trabajadores han venido de gente pobre de los negros hispanos y similares Milton quiero historia aplicar pero por qué nos llevó a Hong Kong a probar algo por supuesto aunque no estoy acostumbrado a estar de acuerdo con Michael Harrington estoy de acuerdo en parte con lo que acaba de decir no creo que sea correcto plantear la situación en términos de industria versus gobierno por el contrario uno de los motivos por que estoy a favor de menos gobierno es porque cuando hay más los industriales se hacen cargo de él y los dos juntos forman una coalición contra el trabajador común y el consumidor común creo que el comercio es una institución maravillosa siempre que tenga que enfrentarse a competencia en el mercado y no pueda salirse con la suya excepto producir un mejor producto o un costo menor por eso no quiero que el gobierno intervenga y ayude a la comunidad de negocios ahora quiero considerar su pregunta respecto a atención médica mucha gente se ha beneficiado con atención médica pero usted no está considerando respecto a costos ¿qué ha sucedido a la gente que lo está pagando? porque no es un bien gratis no viene de la nada ¿y están beneficiándose de él en forma eficaz con relación a los costos? esas son las preguntas es demagogia si usted me perdona Michael Harrington quiero decir que la gente que tiene asistencia médica es más libre por supuesto en una dimensión pero ellos han estado pagando durante toda su vida ¿han hecho un buen negocio? en este momento sí los hombres jóvenes los trabajadores que están ingresando ahora a previsión social van a hacer un negocio realmente malo Milton lo interesante es que la gente mayor de 65 años está pagando más de su renta gastable en cuidado médico que antes de la promulgación del sistema de asistencia médica social el gobierno no hace bien las cosas no hace bien las cosas sí no ha hecho bien las cosas en Gran Bretaña en Canadá o en los Estados Unidos pues bien Milton usted nos llevó a Hong Kong exactamente respecto a ese punto usted dijo que era un verdadero modelo de operación del mercado ¿es esa realmente una descripción ecuánime de Hong Kong? en este momento sí no es nuevamente no existen cosas que sean 100% en un sentido y 100% en el otro todo está mezclado Hong Kong tiene un gobierno y sucede que es un gobierno en este caso no existe democracia en Hong Kong es dirigida desde Gran Bretaña es una colonia de la corona británica y el gobernador general inglés etcétera y el ministro de finanzas la rigen pero la situación en Hong Kong es que existe muy poca regulación de la industria de parte del gobierno existe un comercio libre total no existen aranceles no existen subsidios de exportación no existen restricciones para la compra de y venta de de monedas de modo que es lo más cercano a un mercado totalmente libre que se puede encontrar actualmente en el mundo y no existe duda que los principales beneficiarios han sido las personas con bajas rentas la gente pobre que llega a Hong Kong en cientos de miles y de millones de la China Roja y siguen tratando de llegar ahí eso se refiere a la pregunta de Michael Harrington respecto de si un sistema industrial un sistema libre de empresas un sistema que los pobres sufren bajo los talones de los industriales rapaces que es lo que le preocupa entonces ¿cómo explica el éxito en Hong Kong? el punto en que la gente continúa votando con sus pies para ir allá no nos está pidiendo que convirtamos a los Estados Unidos en un Hong Kong gigante o sea un taller donde se trabajan horas excesivas usted reconocerá que existe el desarrollo histórico de una economía y que lo que puede ser correcto para una etapa en el desarrollo de una economía puede no serlo para otra ¿no es el asunto a donde vamos desde aquí? ¿qué decisión pragmática debemos adoptar respecto a la dirección de la economía norteamericana? ¿debe ser hacia más y más gobierno o debe ser mantener un balance adecuado entre la libertad de elección y la intervención gubernamental? nuevamente el problema es distinguir dos cosas esto nos lleva a un comentario anterior que hicimos las circunstancias en términos de las disposiciones físicas y las circunstancias en términos de las reglas que guían a la sociedad ahora en el caso de Hong Kong por supuesto no estoy pidiendo que aglomeremos a nuestra población en una densidad similar a la que tiene Hong Kong Hong Kong es un ejemplo maravilloso justamente porque sus circunstancias físicas son terribles en ese lugar a la gente de Hong Kong le encantaría irse a otro lugar con aglomeraciones menores si otra gente los dejara entrar este es el problema de la inmigración que es una restricción muy importante sobre la libertad humana en el periodo anterior a 1913 teníamos libertad de inmigración en un 100% en los Estados Unidos no existe ahora pero volvamos a su pregunta ¿usted cree que Hong Kong existiría si no estuviera contigo a la China comunista? Hong Kong existiría es muy dudoso que tendría las políticas que tiene ahora si no estuviera contigo a la China comunista pues bien para contestar a su pregunta directamente sí estoy a favor de que los Estados Unidos tengan no las circunstancias no las circunstancias físicas pero las políticas que ha tenido Hong Kong de cero aranceles comercio totalmente libre ninguna restricción en las exportaciones ninguna restricción en las transacciones monetarias un grado mucho mayor un grado mucho menor de regulación gubernamental yo estoy de acuerdo con lo que Russell Peterson dijo antes que existen efectos de terceros hay cosas tales como la contaminación la cuestión es si las estamos manejando y no lo creo quiero que Bob participe en esto Bob respecto al comienzo de la agenda de Milton ningún arancel por ejemplo ninguna restricción ninguna cuota ahora bien los negocios los grandes negocios ¿aceptarán esa clase de política? creo que las grandes empresas y todas las empresas podrían aplicar esa clase de política si encontramos el factor apropiado de equilibrio pues en el resto del comercio mundial cuando negociamos fuera de nuestras fronteras y a medida que otros llegan debemos comerciar con instituciones socializadas esa es una clase de institución muy diferente a la institución privada la institución privada obviamente puede operar más eficientemente si no se le impone un precio artificial de la institución socializada a Allende los mares por eso creo que debe existir no el proteccionismo sino que debe haber una regla internacional básica que impida a la institución socializada subsidiar y aprovecharse de la institución privada incluye usted a los nueve países del mercado común sin embargo como países socialistas o está dispuesto a tener competencia de los nueve países del mercado común los nueve países del mercado común europeo se dedican a la más dramática de las instituciones socializadas no estoy de acuerdo con él nos estamos dañando al restringir el comercio exterior otros países se están dañando a sí mismos y a nosotros por las medidas que usted describe pero solo los estamos dañando más si los imitamos no creo doctor Friedman que su madre obtendría un trabajo de costura hoy en América si no existiera ningún arancel lo que ocurriría es que no habría ningún trabajo de costura en América y haríamos computadoras pero existirían otra clase de trabajo si yo obtendría trabajo como un empleado a nivel bajo en una fabricación de computadoras sí aunque usted enfrenta el problema que tanto un hombre de negocio es muy importante y un diputado conservador muy importante no aceptan su receta de barrer con pero por supuesto los dos enemigos mayores yo diría los enemigos mayores de la libre empresa y la libertad en el mundo han sido por una parte los industriales y por la otra la mayoría de mis colegas académicos que terminan en el gobierno por razones opuestas por razones opuestas personas como Michael Harrington y mis colegas académicos quieren tener libertad quieren libertad de expresión de escribir para publicar e investigar pero no quieren libertad para ninguno de estos terribles hombres de negocios pero los hombres de negocios son muy diferentes cada hombre de negocios quiere libertad para otra persona pero quiere privilegios especiales para sí mismo tiene un arancel del congreso y el congreso bueno la forma en que los diputados son elegidos es haciendo favores a los votantes y si en realidad usted eliminara totalmente los aranceles si redujera los controles gubernamentales en este país a los que son actualmente no creo que beneficiarían a nadie bueno entonces a un barber conable por quien tengo muchísimo respeto o Bob Galvin a quien respeto creo que al que beneficiaría sería Michael Harrington bien preguntemos lo que quiere y usará el pueblo americano porque usted está diciendo en realidad que el diputado está dando al pueblo lo que este quiere ahora bien no está diciendo usted que la gente no quiere eso o no comprende su ventaja estoy diciendo que mi función y propósito total es tratar de persuadir a la gente que haga que una cosa diferente sea políticamente existosa estoy tratando de persuadir a la gente que deje muy claro que los diputados que continúen con estas políticas van a perder sus puestos y si lo hacemos los diputados no estarán buscando su propio beneficio están en un mercado existe un mercado político ellos tienen un producto que vender y tienen que gustar a sus clientes y estoy usando justamente la clase de propaganda que Bob Garty y otras compañías utilizan el gobernador Peterson ¿cómo enfrentaría usted ese problema doctor Prisman? sí, sí la gente decidió que quería aire fresco lo necesitábamos y así construimos la industria del aire acondicionado cientos de miles de puestos enormes ganancias y casi todos nosotros tenemos actualmente hogares, autos y oficinas con aire acondicionado luego la gente decidió que quería aire limpio pero no podía comprarlo en el mercado y entonces votaron en los lugares de votación obtuvieron que sus representantes elegidos fueran al congreso y dijeran vamos a tener aire limpio pues bien de la noche a la mañana se creó un nuevo mercado y el sistema de libre empresa respondió a eso y actualmente existe una gran industria ambiental que obtiene ganancias y proporciona empleos pero también sirve esta necesidad pública de tener la libertad de respirar aire limpio usted subestima burdamente el grado en que el mercado privado es capaz de hacerlo no es accidente que el aire antes de tener ninguna de esta legislación el aire y el agua son más limpios hoy en día en los Estados Unidos que lo que fue hace 100 años usted sabe que el automóvil agregó una clase de contaminación pero eliminó otra clase de contaminación peor si usted considera el aspecto que tendrían hoy las calles de Nueva York si todavía se transportara la gente en vehículos tirados por caballos tendría una contaminación a una escala que lo abismaría del mismo modo no es por accidente que el aire esté más limpio y el agua más pura en los países que actualmente son los más adelantados no es en Afganistán donde usted encontrará aire y agua sin contaminar es en los países desarrollados así el mercado es un mecanismo mucho más sutil que lo que la gente reconoce me gustaría volver al mundo real porque en el mundo real no existe ninguna posibilidad de que los negocios norteamericanos que son un sistema comercial que depende de la seguridad social vaya a adoptar estas ideas la forma en que estas ideas funcionan en el mundo real es como una racionalización del mito de la libre empresa que disfrace el hecho del capitalismo de estado como un argumento contra la intervención social en una sociedad que en realidad interviene muy rápido a favor de la industria del acero finalmente en términos del proceso político norteamericano no creo que el proceso político sea tan simple que la gente elija al gobierno el hecho es que cuando un Jimmy Carter es elegido presidente con una plataforma relativamente liberal tiene que ganarse la confianza de los hombres de negocios debido al control del proceso de inversión de parte del poder corporativo y creo que ese hecho el poder corporativo racionalizado por los mitos de la libre empresa es el problema central de la libertad de nuestra época y eso es lo que debe ser atacado antes de volver a Milton no no tengo que comentar sobre esto porque no creo que podamos permitir que las palabras obstruyan lo que realmente es el caso creo que usted cree que no tenemos socialismo yo le diría que el 46% de cada corporación de este país pertenece al gobierno de los Estados Unidos ese es el impuesto a la renta cooperativo y eso significa que de cada dólar de utilidad obtenido por la corporación 46 centavos van al gobierno de los Estados Unidos el impuesto efectivo es muy superior a esto porque se tributa el doble cuando corresponde al individuo y el punto hasta el cual las corporaciones controlan sus decisiones de inversión se ha visto reducido en forma creciente el gobierno está ordenando que gasten sus fondos de inversión a nombre del control de la contaminación o a nombre de otras cosas es un mito suponer que existe aquí alguna clase de gran poder cooperativo hubo una época en que las corporaciones tenían mucho más influencia que ahora pero actualmente son una minoría sitiada me parece más bien una mayoría dominante me gustaría me gustaría que nosotros participaran en esto por un momento cuál es el proceso para ustedes que quieren alejar al Estado o reducir la influencia gubernamental en la operación de la economía antes de dejar a Milton comentar al respecto ¿qué haría usted como político activo como otro político y como hombre de negocios? personalmente creo que debemos controlar el crecimiento del gobierno en el futuro poniendo un límite en los desembolsos del gobierno me gustaría ver una enmienda constitucional que lo logre si no continuaremos con que el gobierno va creciendo más rápido que la economía y así empuja más y más al producto nacional bruto a través del cuerno de lata del gobierno creo que sería un error y algo difícil de hacer espero que descubramos algún modo de hacerlo sin perder la libertad en absoluto gobernador Peterson ¿puede ser? creo que avanzaremos sustancialmente fomentando nuestra sociedad pluralista estimulando y educando a más gente para que piense en forma global creo que uno de los grandes problemas de nuestro mundo es que los jefes del gobierno y la industria tienen poca visión no miran el impacto a largo plazo de sus decisiones y en una democracia como la nuestra la gente tiene el poder igual como lo dicen los libros de estudio y si logra este entendimiento y conocimiento mayor se va a preocupar de que los intereses especiales que eligieron a los funcionarios estén a tono sean reelegidos y ellos observarán los puntos de vista a largo plazo igual que la ciudadanía por eso estoy totalmente a favor de un impulso total para obtener esta libertad para votar en el lugar de votación agregada a la libertad del mercado porque es esta una combinación potente pero votar en el lugar de votación es una clase de libertad muy diferente a votar en el mercado cuando usted vota en el lugar de votación es importante pero es muy diferente cuando usted vota usted vota por un programa y si está en minoría pierde no obtiene lo que quiere cuando usted vota en el mercado cada persona obtiene lo que quiere si usted vota digamos por yo voto por una corbata verde y obtengo una corbata verde usted vota por una corbata azul obtiene una corbata azul en la cabina de votación si el 60% de nosotros vota por una corbata verde usted tiene que usar una corbata verde pero el 40% puede tratar de influenciar la toma de decisiones por su cuenta si puede tratar de influenciar pero es un mecanismo muy diferente y menos eficiente para obtener el mismo rendimiento los mismos resultados de acuerdo con el gusto y preferencias personales no importa que autocompa obtendrá aire sucio hay gente buena que corre con esta sociedad y la mayoría de la gente de que estamos hablando trabaja en algún lugar y sabe que su compañía está haciendo algo bastante bueno o está tratando de hacer algo bastante bueno creo que la gente va a comenzar a decir a sus líderes donde se han equivocado y tratará de corregirlo por la acción directa de la caja de votos Friedman la gente en general es más conservadora y en particular es más liberal si usted pregunta a la gente que piensa del gobierno dirá sáquenmelo de encima menos impuestos si usted pregunta en particular con relación a la salud nacional al empleo total el gobierno es el empleador del último recurso respecto a la contaminación hagan algo se publicó un artículo de Everett Latten Fortune hace un año que no puede decirse que sea un diario radical de izquierda que mostraba esta contradicción creo que existe actualmente en los Estados Unidos un rápido movimiento a la izquierda a la derecha y al centro que obviamente espero que no será resuelto por una reducción general cuyo objetivo sea principalmente la gente pobre y trabajadora sino por una democratización creciente del poder económico y por una democratización creciente del gobierno creo que en esta complicada sociedad de enormes instituciones y burocracias si hablamos de libertad una cosa que me gustaría ver sería una ley que proporcione fondos para que cualquier minoría compre la investigación para contrarrestar a la mayoría si usted carece de la pericia del conocimiento de tecnología hoy día está fuera del debate pienso que debemos democratizar la información y el gobierno igual que la economía y la sociedad siento que la solución de Michael Harrington no lo solucione él quiere un gobierno de la minoría y yo no yo quiero el gobierno individual yo quiero que los seres humanos controlen sus vidas individuales separadamente no creo que una minoría que no está de acuerdo conmigo deba tener el derecho a sacarme la plata para su propia investigación ellos deben salir y tratar de persuadir a la gente que les contribuya yo debo tener libertad para obtener que la gente contribuya para presentar mis ideas pero respeto la idea de tener alguna clase de agencia oficial para que vaya a financiar a los disidentes en primer lugar cualquier persona que tenga algún sentido de realismo respecto a la forma en que opera el gobierno no sabrá que terminará en manos de la mayoría y no de la minoría pero puede el gobierno en esta economía mundial compleja extremadamente interdependiente que se está desarrollando puede usted creer místicamente en la mano invisible de Adam Smith ocurre que pienso que Adam Smith fue una de las figuras intelectuales más grandes de la historia del mundo y que el capitalismo fue uno de los avances mayores que jamás haya obtenido la humanidad pero precisamente porque lo pongo en un contexto histórico el capitalismo según pronosticó un amigo mío que se llamaba Karl Marx hace algún tiempo ha desarrollado tremendas tendencias hacia el monopolio concentración corporaciones multinacionales abastecimientos de dinero no controlados ya por el Federal Reserve Bank o aún el presidente de los Estados Unidos y pensar que usted puede responder a este medio radicalmente nuevo con una solución del siglo XVIII creo realmente que corresponde a un ejercicio intelectual cuyo efecto práctico y político es racionalizar el poder conservador en América esto es un mito un mito completo que el progreso de un país desarrollado interiormente en un mundo más complicado necesita la intervención gubernamental la intervención gubernamental no ha crecido en aquellas áreas que se derivan de la total interdependencia del mundo ¿dónde crece? al tomar el dinero de algunas personas y darlo a otras doctor Fredman todo lo que tengo que decir es que el gobierno tiene que vivir en el siglo XX por supuesto mucho menos que en el XIX o en el XVIII sí pero nuevamente tomar a la sociedad como es hoy en día en realidad lo hacemos y entonces construir sobre eso para mí la cosa decisiva en discusión aquí es una presentación mítica no histórica de una solución abstracta tomada del tiempo que no considera la tremenda evolución de la sociedad capitalista la tremenda interdependencia del mundo el hecho que actualmente no sólo tenemos una planificación económica nacional sino que en la reunión cumbre de Tokio tenemos planificación económica internacional de los principales poderes capitalistas industriales y bajo estas circunstancias tomando en cuenta el enorme logro de Adam Smith y el de la sociedad capitalista bajo esta situación histórica radicalmente cambiada proponer estas soluciones clásicas me parece que es proponer algo no serio que sin embargo funciona para racionalizar el poder corporativo económico y político conservador los grandes logros del siglo XIX vienen de apartarse de la clase del sistema que usted quiere volver a imponer usted quiere hacernos volver a los siglos XVIII y XVII cuando teníamos una sociedad corporativa y un gobierno que controlaba las cosas el asunto no es si lo que alguien está proponiendo corresponde al siglo XX o XIX o XVIII el asunto es qué es lo correcto en hacer cuál es la mejor forma en qué podemos ampliar nuestras oportunidades conservar nuestra libertad mantener nuestra prosperidad me parece que la clase de solución que usted propone involucra más de lo mismo más de las medidas que han fallado una y otra vez en lograr los objetivos dejaremos el debate hasta aquí y esperamos que se unan a nosotros la próxima edición de Libre para elegir cuando el gobierno trata de controlar la economía ¿qué es lo que no funciona? Milton Friedman observa estos problemas en compañía de gobernadores en ejercicio en Inglaterra, India y los Estados Unidos no se pierda este realístico programa acerca del mundo en el cual vivimos será la próxima semana en Libre para elegir y los Estados Unidos Gracias por ver el video.